Una historia de The Moonlight Girl 86 Me encontraba tan emocionada después de haber vivido un momento tan especial con Albert que casi no pude dormir esa noche, ocupada en recordar los latidos de su corazón acelerado al igual que el mío, que había tenido la oportunidad de escuchar al apoyar mi cabeza sobre su pecho y evocando su mirada llena de confusión pero a la vez de afecto, que fuera capaz de hablarme de forma silente de un sentimiento por mí, que bien podía ser amor. Aquella incógnita, aquello sobre lo que sabía perfectamente que él no iba a hablar respetando su función para conmigo y que yo tampoco me atrevía a preguntarle, comenzó a convertirse entonces en un dolor que me provenía del alma. Por lo que no dispuesta a dejar que volviera a ignorarme, me propuse desde el amanecer del día siguiente de mostrarle la mujer hecha y derecha que ya era. Alguien que muy bien podía ser una digna candidata a ganarse su corazón. Para comenzar, por lo tanto, comencé a arreglarme más, a coquetearle al disimulo, a buscar compartir más momentos de confidencias con él, tan especiales como el telmirador de la meseta, a dedicarle más atenciones. Pero no obstante, al contrario de lo que esperaba, mi príncipe empezó a mostrarse esquivo y de nuevo durante el viaje que retomamos volvió a revestirse de una máscara de frialdad con la intención de hacerme de menos. Tortura e incomodidad que tuve que soportar durante casi toda una semana como si hubiese hecho algo malo y que mereciera un castigo de indiferencia. Con ello sintiéndome sola, al faltarme su cariño y de alguna manera abandonada, una vez que por fin arribamos a nuestro destino principal, en la Unión Sudafricana. Harta de considerarme una carga para él, me presenté en el departamento médico del edificio matriz de la compañía en Ciudad del Cabo, para ofrecer mi servicio de enfermera, con la esperanza de volver a ser la mujer independiente que siempre había sido. La fortuna estuvo de mi lado y me fue bien. Fui bien recibida, enterándome por los aldeanos de aquel. Era uno de los puestos vacantes que más se requería, siendo la falta de atención en salud, cuando existía una pandemia que todavía no había cesado. Uno de los principales motivos para la huelga, arrastrándome por lo tanto de las bebidas precauciones que todo profesional en el campo debe saber. Una vez fui aceptada para brindar apoyo, con mandil, mascarilla y guantes, comencé a elaborar, contenta de poder volver a ser productiva en la vida. Y aparte al saber que Bert, como tan bien me contaran que tanto en tanto colaboraba allí en sus ratos libres, con sus conocimientos de medicina, llenaba de ilusión mi mente hiperactiva al imaginarme lo genial que sería trabajar juntos. Mas las cosas no resultaron como yo esperaba cuando se enteró una mañana, bien equipado también con protección. Le vi ingresar al departamento médico acompañado de uno de sus colegas y al reparar en mí, ejecutando mis labores con algunos pacientes, no le agradó para nada. Algo que pude notar a primera vista, al igual que todos los presentes. Oh, la bella jovencita está aquí porque es enfermera. Ya comprendo, expresó el socio, quien era otro que el mismo oficial británico que le preguntaba por mí durante la última cena importante a la que fuera invitada. Albert solo asintió, confirmándole lo que supusiera, sin dejar de mirarme. Y acto seguido se excusó para apartarse unos minutos. General McFayden, disculpe, enseguida regreso. Con semblante serio así, para mí, asombro, consecuentemente me pidió que lo acompañase. Candy, ven un momento, por favor. Me dijo de forma amable, aunque en realidad fue una orden que ratificó al tomarme inclusive del brazo para que nos apresuráramos a una oficina aledaña con la finalidad de hablar en privado. Y una vez que estuvimos allí, a puerta cerrada, me reclamó tal como me lo esperaba. ¿Qué crees que haces? Pero yo no tuve complicación en responder. Me dedico a lo que sé hacer mejor, a ejercer mi trabajo, comencé a explicar. En este continente hay demasiada gente que necesita atención médica, y yo fui una egoísta al tardar en dar apoyo. Debía hacerlo, ni bien llegar, comenzar a ayudar. Me defendí, y defendí mi labor altruista antes que con fines de lucro, la cual amaba, no agradándome la manera en que me increpara. Pero lo hiciste sin avisarme, ni siquiera solicitar mi autorización, o pedirme permiso. Me regañó. Yo podría haberle dado consejos y precauciones antes de exponerte así. ¿Es que acaso no te das cuenta, Candy, que en el ámbito de la salud nos enfrentamos a una pandemia? Prosiguió, aunque yo intuía que gran parte de su molestia se debía a lo primero que citara. Lo siento, expresé con sarcasmo, por ende. Me estaba olvidando que eres la máxima autoridad aquí, y que no debo hacer nada sin tu consentimiento. Y en el ámbito expuse abriendo las manos en forma teatral, ya enfadada, y con ello levantó la voz. Candy, esto no es un juego. La grifo española es mortal. Y tú como profesional deberías saberlo. Taján te agregó. ¿Y crees acaso que no lo tengo en cuenta? Ahí fui, yo la que me exasperé encontrando lo que dijera insultante. Atendí muchísimos pacientes con esos síntomas en el hospital de Chicago, incluso cuando tú no tenías memoria. No soy una inexperta y sé lidiar con esto. Le hice ver, aun cuando después me preocupé, de que mi propio repertorio hubiese sonado hiriente al traerle de vuelta al presente aquel difícil episodio de su vida. Por supuesto, cuando yo era un enfermo inservible, dependía de ti. ¿No es cierto? Con un poco de resentimiento, Albert profirió. Y de tal forma tuve que pedirle disculpas en esa ocasión, ¿verdad? Perdóname, Albert, no quería ser grosera, solo pretendía dejar en claro mi experiencia laboral y asimismo recalcar mis derechos a colaborar con mis conocimientos aquí en la enfermería. Argumenté e iba a retirarme creyendo que ya estaba todo dicho, al menos de mi parte. Después estaba a seguir con mi trabajo, mas él me retuvo de la mano. Pues yo también te digo claramente que no quiero que continúes con esto. Con mayor solemnidad y sin importarle, mi sorpresa añadió entonces, incitándome a protestar aun cuando su toque me disparara un montón de mariposas a través del cuerpo. Pues no puedes impedírmelo, acoté enojada soltándome. Y él me lo rebatió. Por supuesto que sí, soy tu tutor y padrino. Y estás aquí bajo mi responsabilidad. No escatimo en vocifera, recordadome mi pesar, sobre la historia, claro. Eso. Expresé dolida. Y estaba olvidando que llevo tu apellido. Candy. Albert intentó quizás retractarse. Acotar algo adicional para apaciguar las cosas, pero aquello para mí fue la gota que derramó el vaso. Y si declino a tus cuidados y a tu nombre, se me ocurrió mencionar para encararlo. Y con ganas de fastidiarle agregué, con burla la palabra respectiva, de lo que él legalmente significaba para mí, pero de manera que jamás podría verlo. Padre, le vi de inmediato tragar en seco pero sin romper nuestro contacto visual. Irá tomando su acostumbrado autocontrol así, como su gentileza y caballerosidad, me contestó. Se hará lo que decidas y yo acataré tus decisiones. No dejaré por ello de brindarte mi protección. Sin embargo, no puedo permitir que continúes trabajando aquí. Solo sentí entonces sin querer discutir más y acto seguido me retiré con dignidad. Intenté caminar con altivez una vez afuera aparentando normalidad durante todo el tramo hasta la salida del departamento médico evitando al tiempo mirar a los presentes para soportar la vergüenza. Consciente que con probabilidad habían oído gran parte de la pelea porque todas las miradas incluyendo la del amigo de Albert estaban fijas en mí. de tal modo al alcanzar el jardín no pude seguir actuando y comenzando a llorar. Corrí sabiendo que Albert no me seguiría pues respetaba mi espacio como siempre lo había hecho. De la misma manera que respetaba mi libre albedrío y lloré por tanto amargamente necesitando desahogarme deseando que se frenara aún a sabiendas de que no podía. Esa tarde permanecí en el jardín del hotel hasta que empezó a anochecer y logré calmarme y entonces fue cuando Ayana hermana de Nataniel y esposa del médico que atendía en la fábrica quien era también la enfermera en jefe del lugar y había sido además la encargada de entrevistarme aceptándome como su ayudante apareció en mi búsqueda. ¿Candy se encuentra bien? Fue lo primero que me preguntó habiéndonos vuelto en poco tiempo buenas amigas sí gracias al cielo pero he estado mejor reconocí con franqueza todavía quejada por la tristeza y nostalgia de la evocación con antiguos felices días ella que conocía a Albert desde hacía años se sentó entonces conmigo un rato en las escalinatas de la entrada del inmueble para que pudiéramos conversar tranquilamente en una charla de mujer a mujer Ayana dime la verdad él te envió fue lo primero que le consulté luego de saludarla puesto que no era normal que ella anduviese por allí sin haber alguna reunión donde se requiriera de su presencia la verdad es que él está muy preocupado por su causa y por eso me pidió de favor que viniera a comprobar si se encontraba bien tal como esperaba me lo confirmó así como avisarle que hoy llegará tarde debido a unas juntas imprevistas adicionó y aunque yo agradecía el detalle que había tenido al mandarme el recado avisándome no cambió con ello mi resentimiento hacia él es un autoritario todavía congojada renegué pues yo solo veo cuánto le estima Anaya opinó conozco a Albert desde hace años y he trabajado junto a él y nunca le había visto actuar como hoy casi desesperado angustiado me compartió y eso que de esas personas que ante todo se sabe conservar la calma añadió y no pude estar más de acuerdo en eso es cierto fue mi deber admitir Albert y yo nunca habíamos peleado hasta ahora recapacité apenas notando la falta que desde ya me hacía pues el momento de que hagan las paces sin demora sin complicarse Anaya me alentó además yo puedo notar que usted también le quiere y más de lo que él tiene claro añadió descubriéndolo para mi sorpresa debería decírselo aparte me recomendó aceptando lo notaría que con mis sentimientos yo debía hacer agradecía el consejo aunque no encontraba mi problema tan fácil de resolver sintiéndome al respecto como nunca una cobarde me agradaría que él tomase la iniciativa confese besándome yo me basé en las normas que inculcaban en la sociedad sobre el correcto comportamiento de una dama y como además yo soñaba que fuese pero tenía presente todo el tiempo causándome náuseas que Albert y yo estábamos atados por las leyes a una relación de padre e hija ficticia de la que no con facilidad podríamos librarnos sin ser expuestos al escarnio público y habladurías pero será más fácil que lo haga si usted no le da ninguna pista Anaya en tanto insistió una pista ayudaría puede ser esta de forma sutil pero lo importante es que consiga llegarle ¿cómo podría ser eso? pregunté realmente interesada en el tema retomando de a poco el valor mi amiga africana miró entonces unos instantes hacia el firmamento antes de suspirar y comenzar a relatar una historia verás señorita aquí en nuestra tierra tenemos muchas leyendas que han pasado de generación en generación desde tiempos inmemoriales algunas de ellas son sobre la naturaleza y hay una en especial referente a un árbol que trata sobre el amor la llamamos el árbol de la vida y es sobre un extraño árbol que brotó de la tierra debido a las lágrimas de una pareja cuyo romance fue truncado por lo que ahora en cada noche de luna no importa en qué fase esté esta los enamorados tienen la oportunidad de cortar algo de sus fibras y luego al regalárselas al ser amado de que su amor sea bendecido y dure para siempre y contenta ella al ver mi cara de impresión por su narración continuo muy orgullosa de sus creencias y tradiciones los ancestros solían elaborar collares o pulseras con dicha corteza al ser entregadas eran como una declaración de amor concluyó yo fascinada no tardé mucho en decidir que llevaría a cabo el experimento confiando en que sería más útil forma de confesarle a mi príncipe mis sentimientos lo haré a llana donde puedo encontrar ese árbol consulté levantándome de un brinco entusiasmada y ella conforme de mi reacción me dio las indicaciones necesarias esperé que hubiera luna llena para ir por dicha corteza puesto que no quería de Albert un amor a medias ni menguante sino total y me escapé para esto del hotel con cuidado de no ser vista cerca de la medianoche Nataniel fiel creyente a sí mismo de sus tradiciones y también un muy buen amigo me esperó afuera para ayudarme con la movilización en su automóvil hacia el lugar un bosque seco lleno un seco bosque cercano donde luego me guió con su excelente sentido de orientación hasta donde se encontraba la especie de árbol que buscábamos he allí uno Adansonia digitata profirió señalando el primer ejemplar que apareció en nuestro camino el tipo de árbol más curioso que viera en mi vida un boabap para ser exactos y yo allí misma tal como demandaba hacer la leyenda me encargué de extraer con una navaja que Nathaniel también me prestara un pedazo de fibra con la que después me ingeniaría junto con otros materiales como pinturas textiles o hilos de colores masculinos para elaborar una bonita artesanía de la ¡Gracias!